Son tu corazón y el mío, dos gardenias para ti que te dan todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirás y se hablarás como cuando estás conmigo y hasta creerás que te dirás te quiero pero si una tarde vencer las gardenias de mi amor se muere, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. A tu lado vivirás y se hablarás como cuando estás conmigo y hasta creerás que te dirás te quiero pero si una tarde vencer las gardenias de mi amor se muere, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer.